Mi nombre es Miguel Zavala, soy de aquí de Aguascalientes. Mi actividad consiste en rescatar el uso y la costumbre del pinole. Es una comida prehispánica y es una costumbre muy arraigada en mi familia. De hecho es como un homenaje a mi abuela paterna. Y de ahí nace mi proyecto para reactivarlo. Me enseñó mi mamá. Mi abuela tenía la costumbre de enseñar a todas sus nueras a tortear, hacer pinole y a traer leña. Entonces mi mamá es la que me enseñó y actualmente mi hermana, mi mamá nos supervisa. Mi hermana y yo somos los que hacemos el pinole. El pinole es una comida prehispánica que tiene demasiados, demasiados beneficios. No recuerdo todos, pero te da muchísima energía, tiene muchísima fibra, te ayuda a todo lo que es el estreñimiento, te ayuda a limpiar los riñones, tiene fósforo, tiene zinc. Puede ser un suplemento alimenticio, los raramos lo usan para caminar grandes tramos. Y de hecho mi proyecto inició porque mi abuela hacía el pinole para visitar a la Virgen de San Juan. Entonces desde donde nosotros vivimos, que es frontera con Zacatecas, desde allá veníamos caminando. Y lo único que nos daba era pinole. Entonces yo siempre he recordado el pinole por esto. Entonces con puro pinole llegábamos hasta San Juan y regresábamos. Entonces tiene muchísimas propiedades. El pinole es muy sencillo. Consiste el proceso en limpiar el maíz, escoger un buen maíz. En este caso nosotros compramos el maíz ahí en el mismo rancho. Es maíz de temporal. Lo limpiamos, los mejores, quitamos todo lo que es podrido y todo esto. Después hacemos el tostado del maíz. Y aquí está en un término que tiene que ser muy específico. Que no se queme ni que esté crudo. Después de eso ya lo vamos a pasar al molino para moler ya con la especie. El pinole clásico siempre ha sido con canela y un poco de piloncillo. Y nosotros como plus lo manejamos con la semilla de cacao, con la semilla de café, con anís y con nuez. Ese es nuestro plus. Para limpiar, tostar y moler el tiempo que lleva el proceso, estamos hablando de unos 4 kilos por hora aproximadamente. La manera de consumir el pinole es bien importante porque la mayoría de la gente cree o sabe y lo ha acostumbrado a comerlo como una golosina. Nada más. Es base para hacer el champurrado y es una base, si no tiene azúcar ni canela, para hacer el pipián. Eso es lo único que se conoce. Sin en cambio, con lo que yo lo hago, con los sabores y todo esto, puedes hacer agua fresca, puedes hacer atole, puedes hacer malteadas, puedes hacer frappuccinos de pinole, puedes hacer hot cakes, puedes hacer empanadas. Se puede usar de muchas formas y la gente no está acostumbrada ni lo sabe, pero se puede preparar de muchas formas. Es una harina de maíz tostado. Yo lo acostumbro en muchas cosas. Por ejemplo, le echo a mi café en vez del sustituto de crema y le da la misma cremosidad. Hago mis hot cakes y en mi malteada, mi licuado de la mañana, siempre le echo pinole. Siempre. Ya sea de plátano, de fresa, de manzana, le pongo dos cucharadas de pinole y me encanta. Tengo una página de Facebook. La marca se llama Metate Pinole y en Instagram también estamos. Y ahí les doy las recetas para hacer todo lo que les digo. Y así nos pueden encontrar. Y ahí me pueden mensajear y ponernos de acuerdo. Yo les diría a los demás artesanos que no les dien miedo iniciar algún proyecto, aunque suene muy loco, aunque sea algo que probablemente a mucha gente no le gusta, porque por la mayoría de la gente te va a decir, ¿en serio vas a hacer eso? ¿En serio esto? Que lo hagan. Que lo hagan, porque las artesanías es algo más de corazón y es más nostálgico y también alimenta. Y te puede hacer un negocio para alimentar a tu familia. Entonces no dejarlo en una idea, sino realizarlo. Me ha asombrado mucho y lo que me encontraba aquí en el proyecto este del pinole es que hay niños que les recuerda a su abuelito. Y siempre me dicen, mira lo que me daba mi abuelito. Y eso es muy bonito. Y las personas grandes se emocionan mucho porque hace mucho que no bebo el pinole. Y luego lo prueban y les da nostalgia. Y eso es muy, muy padre. Eso es muy satisfactorio. Y mi onda es que se retome otra vez y que más gente lo haga. O sea, no importa que no sea mi proyecto, que más gente lo acostumbre a hacer otra vez. Que lo meta a su comida diaria.